Música Nuestra compañía se encarga en diseños y fabricación y mantenimiento de turbinas y motores para el sector aeronáutico. La empresa GKN es la encargada de diseñar las flechas de velocidad constante. Prácticamente cubre el 40% del mercado mundial. Es una empresa inglesa, la única empresa aquí en México se encuentra en Celaya. Debido al giro global utilizamos diferentes herramientas, entre ellas está ANSYS. Actualmente GKN Celaya se está proyectando para dar el soporte de ANSYS, World Bench como APDL a nivel mundial. Yo vengo de lo que es el centro de investigación CIATC, que se encuentra en León, Guanajuato. Es un centro de investigación, de tecnología, lo que consiste más que nada son proyectos de innovación tecnológica, apoyo a empresas, tanto a la industria privada como a la de la región. Nosotros trabajamos con equipos para turbinas de avión, entonces el cliente pide que se hagan los análisis en ANSYS. Estoy trabajando con ANSYS, yo creo. Tengo 12 años en la empresa, trabajando al 90% con ANSYS. Básicamente lo que me toca a mí es analizar la estabilidad estructural de las estufas que hace Whirlpool aquí en México, específicamente en Celaya. Corroborar mediante simulación que las estufas van a funcionar conforme a las normas mexicanas. Estamos encargados de servicios tecnológicos al área de energía eléctrica. El área de nosotros ve todo lo que sería ingeniería inversa, pruebas en instalaciones, equipos mecánicos. Con el crecimiento de la industria espacial en Chihuahua, pues un poco incorporar los servicios de diseño y de simulación por medios de software. Entonces un poco lo que tenemos aquí es para conocer los servicios que ofrece el grupo SSC y ver cómo podemos vincularlo con las necesidades que hay en el estado. Fabricamos transmisiones manuales para autos de alto desempeño, para pickup, autobuses, camiones de servicio pesado. Llevamos usando ANSYS, ya sabes, el uso de ANSYS se remonta hace ya bastantes años en la empresa matriz en España, en Bilbao. Yo llevo allí desde 2001 y ya llegué con ANSYS, ya afianzado allí. Y hemos seguido utilizando el software con otros en paralelo y la verdad que ha ido siempre, año tras año, utilizándose mucho más que otros softwares. ANSYS es la herramienta que tenemos desde 1995 aproximadamente y esta herramienta nos ha ayudado a optimizar algunos componentes de nuestra empresa. Nosotros tenemos aproximadamente dos años trabajando con el programa de ANSYS. Nosotros elegimos este programa por varias cualidades que tiene el software como tal. La primera en la parte de materiales, que son materiales compuestos. En segunda, la parte ambiental, que viene manejando lo que es la parte de fluidos. Y la tercera, que es la parte biomecánica, que es la caracterización de nuevos materiales, que nosotros podemos predecir sin hacer pruebas destructivas a nuevos procedentes de nuevos materiales con este nuevo software. Antes yo lo utilizaba desde la versión 4 en la escuela. Las ventajas, bueno, lo utilizamos porque el cliente nos lo pide. Bueno, pues somos usuarios de ANSYS ya desde hace casi 7 años más o menos. Tengo más de 13 años usando ANSYS. De hecho, fui una de las personas que estuvo trabajando en Grupo SSC ya hace más de 10 años. Y desde entonces he utilizado ANSYS. En Whirlpool tienen ANSYS desde hace ya casi, yo creo que también 10 años más o menos. Y bueno, pues nos ha dado resultados en cuanto a los diseños y simulaciones que hacemos. Y pues es el software ahorita que es el estándar que usa Whirlpool para hacer ese tipo de simulaciones. Nosotros utilizamos ANSYS desde 1990 más o menos. Fue una búsqueda tecnológica en aquel tiempo, en el estado del arte, para software de simulación. Sí, tenemos de las primeras versiones. El motivo fundamental de usar ANSYS es la sencillez con la que podemos realizar modelos complejos, comprendiendo en todo momento cuáles son las condiciones de contorno que utilizamos y obteniendo resultados en tiempos bastante aceptables, con el único objetivo de reducir costos en fabricación, producción y sobre todo en reducción de horas de ingeniería. Uno de los grandes beneficios que dan ANSYS es la personalización. Desde que, como he dicho, desde 2001, aparte del trabajo habitual de uso, se enfatiza en la programación del mismo y es muy versátil a la hora de programarlo y de customizarlo para tus propias aplicaciones. Bueno, dentro de la empresa nos ayuda mucho a la predicción de fallas, principalmente y obviamente a las simulaciones de nuestros procesos o aplicaciones que tenemos que tener dentro de la empresa, enfocados obviamente a la industria automotriz. A los costos obviamente nos ayuda bastante en cuanto a la relación de tiempos en pruebas y obviamente en costos o aproximaciones que tenemos para tener resultados un poco más fiables en comparación, validación de pruebas y de análisis. Los beneficios que nosotros nos aporta ANSYS como tal en la parte principal médica es que nosotros podemos hacer pruebas sin lastimar a la persona como tal, sin utilizar miembros de personas, amputarles, por decirlo así, una pierna, una mano y hacer pruebas experimentales, sino que en base del programa como tal podemos predecir cómo es el comportamiento de dicho miembro y caracterizar o atacar cierto problema en específico, ya sea como la descalcificación del hueso, la osteoporosis de las rodillas, en general. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tiene demasiadas capacidades para hacer los análisis que requerimos, es más rápido porque podemos utilizar mayor memoria, mayor número de procesadores para hacer un análisis que antes nos duraba, no sé, cuatro días, ahora lo podemos hacer tal vez en unas cuantas horas. Básicamente reducción de tiempos en cuanto a diseño, reducción de costos, que es lo que busca la compañía y pues danos la certeza de que nuestro producto va a funcionar. Vamos a tener un mejor producto a un bajo costo y en un corto tiempo de desarrollo. Nos ha ayudado mucho en la parte de análisis de falla, para analizar elementos de componentes de máquinas que fallan en las instalaciones y poder evitar sucesivas fallas o hacer reclamos a compañías aseguradoras. Nos reduce los tiempos de análisis y hemos podido recuperar bastante la inversión del equipo dañado. Viendo la posibilidad de usar ANSYS, CATIA, en Chihuahua actualmente las empresas no trabajan con ANSYS, entonces queremos incorporarlo, desarrollar la capacidad de ingenieros y CATIA sí se usa con varias empresas, también ver la forma de dar soportes, cursos y entrenamiento. Pero estamos tratando de conocerla más porque, bueno, la consideramos como más amigable, más global que otras herramientas de análisis que usamos y sobre todo, vamos, como la parte de la innovación, de la evolución, de todo lo que está integrando, que es una ventaja competitiva que le vemos contra los otros softwares con los que trabajamos. Nuestra empresa solo utiliza la parte mecánica de ANSYS. Vamos a seguir potenciando que todos los usuarios utilicen ANSYS para proyectos futuros. Nuestros planes para un futuro. Vamos a soportar actividades de Estados Unidos y Brasil, que son las GKNs que están ahí. Y vamos a optimizar nuestros procesos, así como también vamos a desarrollar nuevos análisis que nos van a permitir hacer un poco menos de pruebas destructivas. El plan es, nosotros es, más que nada, agrandarnos en la parte de investigación, tanto en materiales, como en ambiental, como en biomecánica. Apoyar más la parte médica con lo que son nuevos prototipos de lo que es la parte artificial. Es lo que nosotros queremos agrandar con la ayuda de este programa. Meternos mucho en la parte médica, pero lo que viene siendo biomecánica, apoyándonos mucho en la parte artificial. Una de las cosas que Whirlpool tiene es, pues siempre atender a la innovación. Básicamente es crecer en todas estas áreas, ser expertos y poder consolidarse como una de las empresas más grandes en cuanto a electrodomésticos en el mundo. Nosotros estamos queriendo comprar nuevos productos que está ofreciendo aquí el Grupo SBC, aparte de las licencias de ANSYS que ya manejamos. Personalmente, trabajaré sobre la parte de análisis de contactos, interacciones entre sistemas o análisis de sistemas estructurales y fluidos, pero bueno, es directamente en el diseño y en la conceptualización de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!